Muy buenos días. ¿Sabe lo que es esto, señor Almeida? Es el decreto recién salido por el que se nombra al presidente del Gobierno, a don Pedro Sánchez Castejón. Esto es lo que ayer 179 diputados y diputadas votaron, que representan a 12,6 millones de votos. Tal y como reconoce nuestra Constitución, siguiendo las reglas de la democracia, ayer el Congreso eligió un presidente legítimo que tiene el mandato de formar gobierno para los próximos cuatro años. El 23 de julio los españoles votaron dos alternativas, un gobierno del señor Fijó con el señor Abascal o una coalición progresista liderada por el Partido Socialista. Y eligieron la segunda, que España siga avanzando en libertad, igualdad, convivencia, diálogo y en consolidación de derechos y libertades. Porque su problema, señor Almeida y el de su partido, es que no aceptan ni la Constitución ni los resultados electorales cada vez que gobierna el Partido Popular. Y esto es muy grave para la democracia. Piden una repetición electoral porque el Gobierno es ilegítimo. Pero, señor Almeida, le recuerdo que hace cuatro años usted llegó a la Alcaldía después de perder las elecciones. ¿Es, por lo tanto, un alcalde ilegítimo? ¿Es la señora Ayuso una presidenta ilegítima? Lo que dice la Constitución es que las elecciones no se repiten, las elecciones se respetan. Y le pido respeto, señor Almeida. Es lo que se merece el presidente del Gobierno y es lo que se merece el Partido Socialista. Durante más... Respeto, señor Almeida, respeto. Durante más de 140 años el PSOE ha defendido la democracia en España. No nos amedrantaron ni los golpes de Estado, ni las dictaduras, ni los terroristas. En libertad o en clandestinidad, donde había un militante del PSOE, los valores más profundos de los demócratas se encontraban cobijo. Podemos decir con orgullo que no hay otro partido político en nuestro país con una hoja de servicios tan extensa en favor de España como el Partido Socialista. Y no vamos a aceptar lecciones de nadie, y menos del Partido Popular. Hoy tenemos enfrente a un viejo enemigo que llevaba décadas disfrazado dentro del Partido Popular y que ahora se muestra sin ninguna vergüenza con toda su crudeza. La ultraderecha española, nostálgica del franquismo y alumna ventajada de los predicadores que llegan de personajes como Trano Bolsonaro, han decidido recorrer el camino de la violencia callejera para lograr sus objetivos políticos. Y es un salto al vacío. Y debe ser respondido con toda la firmeza del Estado de Derecho. Señor presidente, ruego por favor que aplique el artículo 79.1 y llame al orden a los señores del Partido Popular. Por favor. Por favor. Guarden silencio. Señora, guarden silencio. Señora Maroto, continúe. Pero pido respeto porque mi grupo municipal ha respetado a los dos senadores que han subido a estas tribunas. Guarden silencio. Señor segura. Guarden silencio. Señora Maroto, continúe. Decía que la ultraderecha ha decidido recorrer el camino de la violencia callejera para lograr sus objetivos políticos. Y es un salto en el vacío que debe ser respondido con toda la fuerza de nuestro Estado de Derecho. Porque por muchas piedras que nos lancen, pintadas en nuestras casas del pueblo, amenazas de todo tipo en redes sociales o insultos, no van a lograr provocarnos. No van a lograr provocarnos. Lo que están logrando es que nuestras convicciones sean cada día más fuertes. Limpiaremos las pintadas, ignoraremos los insultos y no nos harán temer las amenazas. Lo hemos hecho siempre en la historia ante otros que lo intentaron y no serán estos ultras los que nos dobleguen. El Partido Popular, como también hizo en el pasado, ha demostrado la complicidad que tiene con la ultraderecha. Cuando se iniciaron los asedios en nuestras sedes, vimos a la señora Aguirre, señora Almeida, la señora Aguirre, con muchos ultras que agitaban banderas preconstitucionales o incluso banderas sin el escudo de España como seña de rechazo al rey Felipe VI. Hemos visto pancartas que decían, la Constitución acaba con alación. Hemos escuchado a la señora Ayuso decir que España entraba en una dictadura. Señora Almeida, estos actos violentos están produciendo en la ciudad de Madrid de la que usted es alcalde. Y su negativa a no realizar una condena sin paliativos de la violencia que sufrimos los socialistas, también descubre su verdadero talante democrático. También descubre su verdadero talante democrático. Pero hablemos, señora Almeida, de los pactos. El PP, el señor Fijó, a diferencia de la mayoría de los partidos de su misma familia política en Europa, ha elegido a la ultraderecha como socio preferente. En su proposición nos piden que rechacemos el acuerdo del PSOE con Jums porque liquida los principios sobre los que se sustenta nuestra Constitución y nuestra democracia. Y me puede decir, si los pactos de la vergüenza de PP con vos cumplen con la Constitución y la democracia, los recortes de derechos y libertades están amparados en la Constitución. Pero tranquilos, hablemos del acuerdo del PSOE con Jums. ¿Le suena esto? No es un buen día para la democracia, para el Estado de Derecho. Es la expresión que usted utilizó para referirse a este pacto. Y me gustaría que me dijera, señor Almeida, ¿qué opina sobre esta foto? Estos son los pactos del Majestic firmados por el Partido Popular y Convergencia y Unión en 1996. Pero mire usted, lea aquí abajo, lea aquí abajo. Mientras Aznar calificó, por favor, no puedo hablar, presidente. Señor presidente, yo le vuelvo a recordar llamada al orden al señor alcalde. El señor alcalde debería estar callado. Llamada al orden. Le agradecería que me dejase ejercer la presidencia. Bueno, pues la ejerzo como mínimo lo mejor que puedo. Así que le agradecería que no interrumpiese. Pido al grupo popular que dejen hablar a la oradora. Han parado el tiempo. Le quedan dos minutos, 58 segundos. En esta portada, Aznar calificó el pacto de hito histórico. Pero Puyol decía que el acuerdo permitía normalizar la vida política y solucionar el encaje de Cataluña con España. Que actuales son estas palabras, pero señor Almeida con otros protagonistas. ¿Sabe lo que recogía el pacto del Majestic? Este pacto recogía que la Guardia Civil de Tráfico salió de Cataluña. Se cedió el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales. Y se aprobó una ley de normalización lingüística en Cataluña. Cataluña recibió 2.400 millones de euros como contraportida para apoyar al gobierno del Partido Popular entre los años 1996 y 2000. ¿Sabe quién dijo estas palabras, señor Almeida? Puyol siempre está incómodo. Se quejaba de manera permanente. No era suficiente. Nada le satisfacía. Son las palabras con las que el señor Aznar definía sus acuerdos con FIU, su socio, para formar gobierno en el año 1996. Eran los tiempos, ya sabe, en los que el señor Aznar hablaba catalán en la intimidad. Estos tiempos, señor Almeida. Pero hablemos de la ley de amnistia. Hablemos de la línea de amnistia. Le voy a dar un dato, señor Almeida. Durante el mandato de Aznar se concedieron 5.948 indultos, entre ellos 16 miembros de Tierra Libre sentenciados por terrorismo. Y, señor Almeida, cuando Aznar firmó estos indultos, ¿humilló a España? ¿Han cambiado ustedes de opinión? La realidad, señor Almeida, es que todos los presidentes del gobierno han llegado a acuerdos para ser investidos. Eso es la democracia, pactar y llegar a acuerdos. Pero estas semanas hemos tenido que escuchar barbaridades de los dirigentes del Partido Popular. La última, apenas hace dos días, de la señora Ayuso, llamando hijo de puta al presidente del gobierno en sede parlamentaria, donde reside la soberanía nacional. Y yo le pido, y yo le pido, señor Almeida, condene aquí y ahora las palabras de Ayuso o usted será nuevamente su cómplice. Por cierto, señor Almeida, condene aquí ahora, señor Almeida, estas palabras. Si le pregunto, ¿le gusta a usted la fruta? Seguro que sí. Y termino ya. Vamos a ser claros. A ustedes les da igual la amnistía. Su problema es que no quieren que haya un gobierno de progreso en este país. Y sí, habrá un gobierno de progreso para que avance Madrid y España. Sí, Madrid. Porque el gobierno de España está haciendo muchas cosas buenas por Madrid. Entre ellas, a partir del 1 de enero del 2027, los menores, jóvenes y desempleados madrileños van a poder disfrutar de transporte gratuito. Seguiremos avanzando en libertad y corresponsabilidad para ampliar los permisos de paternidad y maternidad hasta los 20 años. Y también el presidente comprometió un pacto de Estado por las personas LGTBI. Sí, todo lo contrario. Tiene el turno de palabra por el Grupo Más Madrid, la señora Maestre, y un tiempo de 10 minutos. Presidente, me han interrumpido más de un minuto y exijo terminar. No tiene el turno de palabra. Le voy a dar un consejo, señor Almeida. No tiene el turno de palabra, señora Maroto. Señora Maroto, señora Maroto, lo llamo al orden por primera vez. Señora Maroto, por favor, vuelva a su escaño. Señora Maroto, no me haga llamarle al orden por segunda vez, porque si lo que está buscando es el titular, lo va a tener. Señora Maroto, le llamo al orden por segunda vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Maroto, le agradecería que volviese a su escándalo. Señora Maroto, si la tengo que volver a llamar al orden, la tendría que echar del señor de plenos. Si le dejan... Pero antes de empezar con usted, le recomiendo, porque la he visto muy nerviosa, que se tome sales de frutas, que la van a venir muy bien. Tómese sales de frutas, que la van a venir muy bien, señora Maroto. Ojo, ojo. Saca la portada de Aznar y Puyol. ¿Sabe lo que pactaron? Usted lo ha dicho. La cesión del 33% del IRPF. Gracias a eso, usted como es residente en Madrid, paga menos impuestos que en cualquier otro lugar de España, porque la cesión se hizo a todas las comunidades autónomas. Si usted residiera en Cataluña, pagaba más impuestos que en cualquier otro lugar de España. ¿Sabe lo que acordó el señor Aznar? La supresión de la Mili. ¿Le parece mal suprimir la Mili? Por cierto, los indultos de los que ustedes hablan fueron los insumisos a la Mili que hubo que indultar porque se suprimió la Mili, señora Maroto. Pero nos dice también y reivindica su pacto. Nosotros reivindicamos ese pacto, entre otras circunstancias no menores, porque se pactó en España. Y este se pacta en un hotel de Bruselas con un prófugo de la justicia. Hay una sensible diferencia, señora Maroto. Hay una sensible diferencia entre pactar en España con luz y taquígrafos y pactar en Bruselas sin saber lo que se pacta con un prófugo de la justicia. Hay una sensible diferencia. Y por cierto, dado que usted dice que Bildu mejora la vida de los madrileños y los españoles, ¿nos puede explicar que han pactado con Bildu? ¿Nos lo va a explicar que ha pactado con Bildu? Por cierto, hablando de Bildu, ustedes dicen que el Partido Socialista tiene convicciones. El Partido Socialista es a las convicciones lo que Otegi al respeto a los derechos humanos y a la vida de los demás. Exactamente lo mismo. Sus convicciones son las mismas que el respeto que Otegi tiene por los derechos humanos y por los demás. Pero explíquenos. Dice, sus palabras, mis palabras, sé que les está doliendo. ¿No? Nos asombra. Lo que nos hace es asombrarnos. Asombrarnos el pozo sin fondo de hipocresía, de falsedad, de falta de respeto y lealtad. Mire, cuando ha dicho que llevan 140 años defendiendo la democracia en España, a mí me recuerda ese lema que ustedes tenían, que era 100 años de honradez pero ni un día más. 100 años de honradez y ni un día más. Por lo mismo, 140 años defendiendo la democracia, pero ni un día más van a defender la democracia en España con los pactos que ustedes han hecho. Insisto, insisto, las sales de fruta, señora Maroto, que la veo que está usted nerviosa. Se queja abiertamente, se queja abiertamente, se queja abiertamente de la violencia callejera. No habrá encontrado una sola palabra mía en la que no condene tajantemente, señora Maroto, a aquella minoría que ha provocado disturbios en las calles de Madrid. No encontrará una sola palabra mía ni de aliento ni de comprensión. Pero dice usted, es que están acosando las casas del pueblo. ¿Sabe quién acosaba las casas del pueblo y mataba a concejales socialistas? ETA, Arnaldo Otegi. Ese sí que acosaba las casas del pueblo. Y ahora pactan con él. ¿Sabe quién les incendió las casas del pueblo en Cataluña? Puigdemont y Junqueras. Y ahora pactan con ellos. ¿Y sabe qué pasa, señora Maroto? ¿Sabe qué sucede? Que cuando, si yo necesitara, porque usted ha apelado a lo que yo hice para ser alcalde, mi pacto es público. Y llevo cuatro años y medio retándoles, retándoles. Usted lleva menos de esos cuatro años y medio y le quedan menos que los tres años y medio de legislatura porque está deseando irse de este pleno. Pero le estoy a usted retando y a todos los concejales a que encuentren un solo punto de los acuerdos que yo firme con Vox, que vaya contra la Constitución o contra nuestro ordenamiento jurídico. Y todavía, en cuatro años y medio, han sido incapaces. Incapaces. Pero ¿sabe qué sucede? Que si yo dentro de tres años y medio, para ser alcalde, necesitara que me votaran aquellos que han provocado disturbios en Ferraz, no querría esos votos. No lo querría. Y le digo otra cosa. Y le digo una cosa. Ni los indultaría, ni los amnistiaría. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Ustedes se quejan de los disturbios en la calle Ferraz, pero ustedes son los mismos que en el 2017 y el 2019 en Cataluña. Guarden silencio, por favor. Señora Maroto. Señora Maroto. Señora Maroto. Señora Maroto. Señora Maroto. Que están amnistiando terroristas. Que la ley prevé la amnistía de terroristas. Es que no se les cae la cara de vergüenza por amnistiar terroristas. Es que tienen el cuajo de defender que la democracia y la gobernabilidad en España se fundamentan a amnistiar terroristas. Es que el siguiente paso será amnistiar etarras si lo necesitan con Bildu. Es que esa es la parte que no han confesado ustedes del pacto. Que será amnistiar también a los etarras. ¿O qué es? ¿Entregarles Navarra? ¿Qué es? ¿Entregarles Pamplona a Bildu? ¿En qué consiste el pacto con Bildu, señora Maroto? Y al mismo tiempo dicen, dicen que en su España caben todos. Pero la premisa sobre la que construyen esa España es construir un muro. Parece contradictorio. Que en su España quepamos todos, pero que la quieran hacer desde la construcción de un muro al más puro estilo trumpiano. Por cierto, mire que ustedes se han quejado de Trump. Pues mire, ahora le copian a Trump. Ahora van a construir un muro para aislar a la mitad de los españoles que no estamos de acuerdo con ustedes. Finalizo, 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 señora Maroto. Sí, sí, no, no. Es que he visto que hay una frutería en el rastrillo y voy a comprar un poco de fruta ahora. Finalizo animando a todos los maileños a que mañana a las 12 de la mañana acudamos a la plaza de Cibeles para decirle a Pedro Sánchez que con nuestra democracia no se juega, que amnistiar terroristas, golpistas y corruptos no es el camino para construir una España mejor y que ni siquiera Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont podrán con nosotros. Eso sí, lo que ha quedado claro es que aquí Paestre, Maroto, Puigdemont, Junqueras y Otegi son exactamente lo mismo. Muchas gracias.